Fernanda del Carmen Chaglia Valverde está agradecida con el personal médico del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Sur que le ayudó a superar la enfermedad del COVID-19 que padeció junto a toda su familia. Pero en esa casa de salud aún se registran casos dramáticos. Según el subdirector de Auditoría Médica, Marco Bonifaz, quien pide a las personas mitigar esta situación aplicando las medidas de bioseguridad. Los hospitales siguen estando a prueba en la pandemia del coronavirus y el del IES Quito Sur lo evidencia. Con más de 400 pacientes COVID, 49 camas ocupadas en la unidad de cuidados intensivos y 10 espacios de UCI adecuados en la sección de emergencia. A lo que se suma que diariamente arriban 250 personas para recibir atención en las carpas de emergencia a causa de sintomatología respiratoria. Para que el panorama no empeore, los sanos que aún no se han contagiado deben colaborar. Respeten el distanciamiento social, respeten lo que son las medidas de bioseguridad. Las escenas dolorosas desaniman, pero los casos que sobreviven a la enfermedad dan esperanza. Le pasó a Fernanda del Carmen, que se infectó del virus al igual que su esposo y otros familiares. Ellos en esta casa de salud lograron recuperarse y están agradecidos con el personal médico. Que aman su profesión, que no les importa ni el color, ni la raza, ni la edad. Lucharon por que mi papito y mi esposo estén bien. Nosotros tal vez estuvimos muy poquito, pero también nos dieron sus cuidados. Lamentablemente el COVID-19 también golpea con fuerza. En nuestro hospital hemos visto historias dramáticas, desgarradoras y dolorosas. Pacientes que han perdido familias completas. Familias completas que se han desintegrado lastimosamente porque esta patología respiratoria ha acabado con sus vidas. Para evitar el contagio sea cauteloso y piense en no dañar al prójimo. Además en el hecho de que el coronavirus tiene capacidad de afectar gravemente también a personas jóvenes. Y no solo a las de la tercera edad. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.